El gobierno ha anunciado que desde mañana 27 de enero ya no habrá más toque de queda en el Perú. Coméntame qué te parece esta noticia, esto es algo que muchas personas lo han estado esperando y es que el ministro de salud Hernando Ceballos ha anunciado que desde mañana jueves 27 de enero ya no habrá toque de queda en el Perú tras evaluarse cómo está la situación epidemiológica en los últimos días. Precisó que se ha establecido con el decreto supremo aprobado en la sesión de hoy del Consejo de Ministros de que la primera novedad es que se suspende el toque de queda que existía desde las 0 horas hasta las 4 horas. Esto queda anulado, por lo tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto es a partir de lo que sale en vigencia el decreto supremo el día de mañana. Explicó que esta medida busca reducir las aglomeraciones que se formaban en locales comerciales y en las unidades de transporte público para poder llegar a casa antes de que se inicie el toque de queda. ¿Qué te parece esta noticia? Coméntala. No te olvides de suscribirte a nuestras redes. Somos FST Negocios. Nos encuentran en YouTube, en Facebook y en TikTok. ¡No te olvides de suscribirte! ¡Negocios!